En el minuto 92 en Lisboa, ¿dónde estaba Sergio Ramos y dónde estaba Florentino? En el minuto 92 en Lisboa, dime dónde estaba Sergio Ramos y dónde estaba Florentino. Ah, cada uno en su sitio. En el minuto 92, 48, en su sitio también, ¿no? Cada uno en su sitio. Estaban donde estaban. Estaban para allá. Estaban para allá. Y llegó el otro lisa así y la metió para adentro y recobraron la vida porque estaban en la UCI. Estaban con respiración asistida. ¿Mereces ser el jugador mejor pagado de Madrid por ese gol? Pues sí. Pero eso es. Nadie lo duda, además. No, pero. Es que nadie lo duda. Pero que es que es el mejor pagado de todos. Pedrerol, que tú te lo coges todo, que tú te lo coges todo otra vez con el dinero. Pero que es cariño, que el Juanfe, que Juanfe, no, el cariño, ¿cómo que cariño es dinero? El cariño es dinero. No, no es dinero. Ah, también, también, pero el orden, el que ha dicho Juanfe, el que ha dicho Juanfe, cariño, 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 cariño. Y después si quiere que le renueven el contrato y lo que sí, lo que tú bien has dicho, lo que tú bien has dicho. ¿Qué cariño es? Soria, ¿de qué cariño hablamos? Pero si te lo he explicado, 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 oye niño, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Claro, claro, pero si le lleva al vestuario, si es un vestuario de egos, como es ese Real Madrid, que todos los conocemos, y ese es Sergio, el que tiene el vestuario, él lo controla, es Zidane y le dice, toma la llave de la gestión del grupo y él los controla. Es más, te voy a decir más, en este plató hemos hablado que este Real Madrid de Zidane no juega a nada, que precisamente ha ganado estas tres últimas Champions porque ha competido, que ha competido como el primero. Y cuando hablamos de competir, inmediatamente todos pensamos en Sergio Ramos, todos pensamos en el capital. Bueno, Cristiano Ronaldo lo dices tú ahora, eso lo dices tú ahora, cuando hablamos de competir. Cristiano este año, ¿dónde estaba Cristiano? En la última final compitió mucho Cristiano Ronaldo, es cierto. ¿Hasta llegar a la final? Es cierto, sí, hasta llegar a la final, no, hasta el día de la lluvia. ¿Y Cristiano sin Cristiano qué ha pasado? Pero, Soria, ¿quién es que ha hecho estar en Madrid? ¿Qué? ¿Y Cristiano qué ha hecho ahí? Claro, no ha hecho nada, pero no, no. ¿Y dónde está? Pero, Pelerón, no me hagas trampa, no me hagas trampa. Entonces, ¿el culpable de este año quién es? ¿Sergio Ramos? No, no. Sergio Ramos es igual de culpable que todos los demás. Correcto. En la victoria y en las letras también. Correcto, correcto, pero ahora... Sergio es el líder cuando se gana y líder cuando se pierde como este año. También es el líder de la derrota y duele más. Ramos ha aportado mucho, pero este año forma parte de un fracaso. También Sergio Ramos. Y este año es complicado reclamar más. El otro día quedó hasta fea la renovación de Kroos. ¿Claro? ¿Claro? Quedó feo que Kroos, en una temporada de Kroos lamentable, mantiene el contrato e incluso se le mejore. Se premiaba el fracaso. Por eso, yo creo que lo de Sergio Ramos no está quedando bien, a pesar de que, yo no digo que Ramos no merezca más, para mí es el que merece ser el mejor pagado del Madrid, por personalidad, porque es un referente, porque es un futbolista magnífico, y es el líder. Y al líder se le paga mejor que a nadie. Pero te digo también que el hecho de que se sepa ahora, o que salga ahora, no, es que va a renovar, o le van a ampliar el contrato, o le van a mejorar a Sergio Ramos, los socios creen que este año nadie se ha ganado ese derecho. Ese derecho. Por lo tanto, no será tampoco bien vista una mejora muy salvaje de Sergio Ramos. No lo será, aunque lo merezca. Porque este año la afición de Madrid está muy harto de torociar, de torociar, Josep, yo te entiendo. Pero no decir cariño. Yo el cariño, de verdad, a mí cuando hablan de empresario y trabajador, el cariño de un empresario hacia el trabajador es, yo te demuestro cariño cuando vayas al banco cada mes, y veas que te ha mejorado el contrato. El cariño del empresario y del trabajador es, además del abrazo, de la palmadita, es mejorar también económicamente al empleado. En este caso, Sergio Ramos, cariño sí. Oye, Sergio, ¿vale? Oye, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, pero el sueldo el mismo. Pues hombre. Vale.